¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Lo robaron! ¿Qué es lo robaron? Pues sí, nos robaron. Imagina que teníamos plata para... Nos alcanzaste hasta para pagar el mercado, ya. Y vea, haz lo que pasó. Hoy sí, hoy sí hasta el mercado. ¿En serio? Oiga, a usted no le da pena, hermano? Usted está muy grandecito para estar inventando esas excusas tan chifras. No, 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 no son excusas. Mire, yo soy testigo. Mira, están hablando entre mayores. Sácame el favor. Es como la semana pasada que me dice doña Telvina, vea, no, es que me secuestraron. Ay, ¿la secuestraron? No, 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 no. Que ella se inventó esa excusa. Ah, pero ya está bien. Sí, sí. No, para no pagarme, ve. Pero lo que estoy diciendo es que esa excusa está mejor que la suya. No, pero no es ninguna excusa, suegro, la verdad. El suegro. Yo no soy... Ah, no, mentira. Sí, soy suegro suyo. Bueno, pero ¿sabe qué? El hecho es que los negocios, negocios son... No, sí, pero... No, pero... Yo sé, pero entienda. Entienda, Leonardo, que estamos pasando por un momento difícil. Hemos sido... Hasta mañana le doy plazo. Pero... Y hay de que no me pague porque vea. ¡Ja! ¿Qué? 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 Ah, bueno, ah, bueno. Ya saben cómo es conmigo. ¡Ja! Ay, María. José, le hagamos el favor. ¿Qué? Alcohol. Sí, sí, claro que sí. Agradezco mucho. Buen año. Tranquilo. Ve, ve, ve... Oiga, don Cristagallo. Ay, estos desgraciados me robaron. Mi papá sí es una caspa. Ah, y eso lo estás diciendo tú, mi amor. No yo para luego no terminar en la sala, ¿no? Sí, es que esta vez sé por tu rimán. Ay, esta vez, esta vez. Sí, sí, esta vez. Ay, mi amor, y hablando de él, ¿por qué no vas y hablas con él y le dices...? A ver, a ver, gatito. Yo creo que tú conoces muy bien cómo es mi papá. Y es que, es más, yo había pensado esta semana pues no pedirle prestado a lo del mercado. ¿No? Mi amor, ¿y entonces cómo vamos a hacer? Pues porque con eso que pasó nos quedamos sin un peso. Ay, yo sé, gatito. Mi amor, en serio, tú deberías ir a hablar con él en buena onda vacía. No, no, mira, mira, gatito. Tú, tranquilo, que yo sé lo que tengo que hacer. A mí, ¿sabes qué? Si me preocupa es... Don Germán, ¿de dónde se va a sacar la plata del arriendo de este mes? No, 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 mi amor, ahí sí yo te digo lo mismo. Tú tranquila que nosotros, pues, algo se nos va a ocurrir. Ay, señorita Britney, casi me mata del susto. ¿Cómo está? Cuente, cuente. ¿Qué hace? Aquí, sacándolo picho. ¿Y mi papá anda por ahí? No, no, usted fue hace un ratito a cobrarle una platica que le debía al Roque. Ah, el de la carnicería. Sí, sí, ¿quiere que le guste? No, no, no. No, Consuelo, es que el que yo necesito es a usted. ¿A mí? Sí, sí, sí. Ay, eso como para que soy bueno, cuente, cuente. Es que necesito pedirle un favor así como grande, como severo, como enorme, y usted no me puede decir que no. Mmm, a ver, ¿y qué clase de favor? Pues es que necesito que usted me fie un mercadito, chiquitico, y yo se lo pago a final de mes, ¿sí? ¿Pero por qué no se lo pide a su papá? Pues porque yo no quiero que él se entere, ¿sí me entiende? Ay, señorita Britney, lo que pasa es que mire, usted sabe cómo es su papá, su papá es bastante particular y yo no quiero meterme en problemas con él, ¿me entiende? Consuelo, ¿usted me va a decir a mí que no? O sea, usted me va a decir a mí que no, mire, mire que yo tengo una hija, mire, la verdad, a ver que me enseño a hacerse el blog, a ver, venga con eso, venga, dígame. Bueno, está bien, yo le pido al mercado. Pero eso sí, usted me paga apenas él me pida cuentas. Bueno, sí, yo se lo prometo, de verdad, ya, promesa. Venga, camina. Tiene la compota de perita de siempre. Sí, 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 sí. ¿Y pañales? Sí, pues, llevo. Llevo pelos. ¡Hola, guihuepuercas! ¡Déjese hablar! Hoy en las Jodas de la Pati vamos a hablar de algo que está muy de moda. Los oficios inútiles. Estos son unas bodas que se inventaron ahorita y es que los milleniums, y es que para ganar platica fácil. Papito, tú, millenium, que me estás escuchando y viendo, quiero decirte una boda. Papito, uno para ganar platica tiene que sudarlo, pero de la frente, papito. Esa joda no es así. ¿Por qué esa joda de andar ahorita visque jugando videojuegos y los hijos de las pelonas montan el video y piden platica por esa joda? No me vean a mí tan arrecha la joda. ¡Eso es, papi! ¿Qué fue? Gracias. Papito, pues no me corte así. Concentradito, por favor. No, pero es que esa es la solución. ¿Solución para qué? Pues para ayudarle a mi papá. No, pues muy bonito su papá y todo, pero ¿de qué joda me está hablando usted? Espere, espere, pati. Haga silencio un momento. Yo me abrigo esta idea. Sí, por favor. Hijo de la pelona, ¿de qué está hablando usted? Dígame. Vea, papito, yo no puedo quedarme toda la mañana aquí esperándome. Jonathan David, le estoy hablando y me hace caso, papito. No puedo perder tiempo. Doña Gracie se pone arrecha. Vea, le estoy hablando. ¿De qué me está hablando usted? ¡Sí! ¿Qué fue? ¡Sí! ¡Eso es, pati! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Oye! ¡Pero venga! ¿Seguro tiene que romper la alcancía? Señores, no hay otra opción. Pregunta técnica, Fermat. Pregúntame, Coyo. Sí, porque tengo... ¿La pregunta tiene que ver con la alcancía? Sí. No, señor. No hay respuesta para eso. Ya tomamos una decisión, es una decisión tomada y cuando uno toma una decisión, no, señor, no hay opciones. Por favor, hagan silencio que entramos en este momento en un proceso de mucha concentración. Siéntese. Pregunta técnica. Siéntense, por favor. Silencio. Pongan a toalla ahí. Pero es que yo... Espere un momento, por favor, que para esto necesito concentración de tapabocas. Pero es que tengo una... ¡Tapabocas! ¡Ya no vas! ¡Eh! 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 Martillo. Martillo. Fermanchis... Silencio. ¿Sí ve? Está casi vacío. Eso era lo que yo le estaba diciendo. Esa era la pregunta técnica. ¿No era mejor llenar la marrana y después sí matarla? Sí, mamá. Sí. Eso por qué no me aviso. Hombre, me voy a hacer todo ese recorrido y no hablo... ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, tigre! ¡Oye! ¿Cómo, papá? Ya tengo la solución. ¿Soluciona qué, llave? Soluciona nuestros problemas para recuperar el dinero que se perdió. ¿En serio? Sí. Ah, sí. Tengo un negocio. Sí. Es muy bueno. Fácil, es rápido y es efectivo. No, no. No nos vamos a volver usurpadores. Y nadie va a pagar por el cuerpo de Marco Giovanni. Eso está claro. No, no. Yo estoy hablando de un evento gamer. ¡Claro! ¡Sí! Y ganamos como una marcha del orgullo gamer. ¡Sí! Llenamos todo como de escarcha y ponemos como unos unicornios de hielo. ¡Sí! Y podemos llamar a... ¡A Gloria Trevi! ¡Ay, sí! Y nos echamos a escarcha y nos ponemos tanga. ¡Tarán! 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 De videojuegos. ¿Eh? Hacemos un juego, una partida de exhibición. Invitamos a unos gamers bien famosos y cobramos la entrada. ¡Oh! ¡Ey! 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 Pero es que eso funciona. ¡Arri! 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 ¡Nos saca con el vacío! ¡Nos saca con el vacío! ¡Nos saca con el vacío! Ay, doña Grace, por favor, confíenme y créanme. Mire, mire que este negocio de verdad que es muy bueno. ¡Ay! Mamito, hágame el favor, déjeme trabajar, que estoy tratando de cuadrar lo de la triana y no he podido ver a ese IVA. Sí, sí, sí. Yo sé, yo sé lo de la triana y todo eso, doña Grace, pero mire, yo ya estuve haciendo cuentas y esto es lo que nos podemos ganar de algo. ¡Ay! A ver. ¡Ah! ¡Ay! ¿Todo eso, papito? Sí, 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 eso. ¡Ah! ¡Ay, muñequito! ¡No me hagas reír! ¡Ay! ¿No será que va a venir un poco de gente a ver jugar videojuevos a otra gente? ¡Ay, qué emocionante! No, sí, doña Grace, yo sé que es raro, pero sí, hoy en día los jóvenes pagan por eso. ¡Ay, hijo de la pelona! ¡Papito, deje de decir tochadas! Es que, doña Grace, los milenials son así, inventan unas tochadas, papito. ¡Pati, gracias! Gracias por la ayuda, pero... No, doña Grace, en serio, en serio, mire. ¡Ayúdenme! ¡Ay, que no, papito, que no!